Descubre los CETES, una opción segura y rentable de inversión. Es posible que hayas escuchado el término CETES. ¿Pero sabes qué significa y por qué son considerados una excelente opción de inversión? En este video, te lo explicaremos. Los CETES, o Certificados de la Tesorería de la Federación, son instrumentos de deuda que el Gobierno de México emite para financiar sus actividades. Son una opción segura y accesible para diversificar tu portafolio de inversiones. Ahora, ¿por qué son una buena opción de inversión? Pues bien, existen varias razones. En primer lugar, son emitidos por el Gobierno, lo que significa que tienen un bajo riesgo. Además, son accesibles, puedes comenzar a invertir desde una pequeña cantidad. Entonces, si estás buscando una forma segura y rentable de invertir tu dinero, los CETES podrían ser una excelente opción para ti. Para aprender más sobre finanzas, asegúrate de seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos compartiendo contenido valioso y útil regularmente para ayudarte a tomar las mejores decisiones financieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!